Hola que tal, mi nombre es Matías de Aufiro Informática y en el día de hoy les quiero mostrar un tip para poder dividir la pieza en dos a la hora de imprimirla en 3D. Para eso lo que voy a hacer es seleccionar la pieza que quiero dividir, en este caso voy a seleccionar la pieza de enfrente del casco de Ironman y voy a apagar la parte de atrás. Me voy a poner en la vista lateral derecha y voy a generarle una línea de corte que vaya por esta dirección. Para poder hacerlo lo que voy a hacer es ir a la cinta de arriba y hacer clic en cortar o remachar dentro de la pestaña de herramientas. Hago clic, va a aparecer esta ventana emergente y donde dice indicar polilínea voy a hacer clic. Hago clic, me acerco y le indico que quiero que la polilínea vaya por acá, por acá, por acá y por acá. Voy a cerrar todo el contorno y si le hago clic en aplicar va a generar el corte de esta manera. Pero ahora bien, para poder realizar un encastre de manera correcta lo que voy a hacer es seleccionar la línea de dientes. ¿Para qué voy a poner estos dientes? Bueno, para que el encastre como les dije se pueda realizar sin errores. Voy a hacer clic aquí y cuando haga clic sobre la polilínea, en este caso en esta sección, me va a aparecer la opción de poner dientes. Por ejemplo, puedo poner triángulos, puedo poner cuadrados, puedo poner sierras o formas definidas por el usuario. En este caso vamos a poner cuadrados y puedo redondearle, por ejemplo, las aristas. Vamos a ponerle un milímetro y agrandar el tamaño de los dientes. Puedo decirle si quiero ubicarlos más a la izquierda o más a la derecha. En este caso al ser 2. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí centrado. Puedo decirle que lo haga hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la necesidad. Y una vez que esté ubicado, hago clic en Aplicar. Voy a darle a Aceptar. Y desde acá, donde dice Espacio de margen, puedo trabajar con la luz que va a haber entre cada diente. Eso puedo decirle que sea hacia adentro. Fíjense que acá se ve en el ejemplo, o hacia afuera, o en ambos lados. Lo voy a dejar así y le voy a dar Aplicar. Una vez terminado, le voy a dar a Cerrar. Y como pueden ver, se realizó el corte con la forma del diente, con la luz, para poder realizar el encastre. Y lo mismo del otro lado. Si yo apago, ahora la pieza quedó dividida en 2, siendo la parte superior y la parte inferior. Bueno, esto fue una herramienta para poder partir la pieza en 2. Espero que les sirva y nos vemos la próxima en otro videotip. Muchas gracias. 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 Gracias.